Pensando en tu cariño Dolor que hace que mi alma se siente enferma y angustiada Al no tener tus besos, tus caricias y tu amor Al no tener tus besos, tus caricias y tu amor Amor, ¿por qué no quieres corresponder mis besos? Mi vida te daría hasta la eternidad Amor, ¿por qué no quieres ser parte de mi vida? No ver si tu cariño muere mi corazón Amor, ¿por qué no quieres ser parte de mi vida? No ver si tu cariño muere mi corazón Amor, ¿por qué no quieres corresponder mis besos? Mi vida te daría hasta la eternidad Amor, ¿por qué no quieres ser parte de mi vida? No ver si tu cariño muere mi corazón Amor, ¿por qué no quieres ser parte de mi vida? No ver si tu cariño muere mi corazón Amor, ¿por qué no quieres ser parte de mi vida? Amor, ¿por qué no quieres ser parte de mi vida? Amor, ¿por qué no quieres ser parte de mi vida?